Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Keren Bursin y Hande Ercel finalmente se separaron oficialmente. Mientras esta división sacude el mundo de las revistas turcas, las declaraciones de Keren Bursin son seguidas de cerca. Asterisco asterisco ¿Dónde comienza el amor? Keren Bursin y Hande Ercel comenzaron a salir en 2019. Su primer encuentro tuvo lugar en el set de la famosa serie de televisión, Senkal Kap. La relación detrás de escena del dúo rápidamente se convirtió en una relación romántica y se convirtieron en una de las parejas más queridas de Turquía. Asterisco asterisco motivo de la separación asterisco asterisco. La separación de la pareja se viene comentando en los medios desde hace tiempo. Aunque se afirmó que la carga de trabajo puso a prueba su relación al principio, la pareja finalmente decidió terminar su relación. Sin embargo, se produjo un interesante punto de inflexión. Asterisco asterisco declaraciones sorprendentes de Keren Bursin. En su declaración tras la noticia de la separación, Keren Bursin confirmó que la relación había terminado, pero dijo que no quería esta separación y que su amor por Hande Ercel aún no había terminado. Hemos acumulado muchos recuerdos hermosos en nuestra relación con Hande y todavía la amo mucho. La decisión de irme no fue fácil para mí. Hubo algunas dificultades en nuestra relación, pero aún así estaría feliz con él. No lo hice. Al decir, quiero la separación, Bursin experimentó momentos emotivos. Asterisco asterisco respuesta de Hande Ercel, estas declaraciones de Keren Bursin no silenciaron a Hande Ercel. El famoso actor dijo en su cuenta de Instagram, estoy agradecido por los hermosos recuerdos que tuve con Keren. Pero la verdad es. Nuestra relación se acabó. Esta decisión de separarse fue difícil, pero creemos que fue lo mejor para ambas partes. Se mencionó anteriormente. Asterisco asterisco después de estas declaraciones se inició una gran discusión en las redes sociales. Mientras que algunos fans apreciaron las emotivas palabras de Keren Bursin, otros argumentaron que Hande Ercel adoptó un enfoque más lógico. La separación de Keren Bursin y Hande Ercel, una de las parejas más populares de Turquía, parece que lleva mucho tiempo hablando en el mundo de las revistas. Las emotivas declaraciones de ambos fueron recibidas con gran interés por sus fans. Y los motivos de esta separación siguen siendo motivo de curiosidad. Estamos ansiosos por ver cómo se desempeñará la pareja en los próximos días y en qué dirección progresará su relación. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Keren Bursin y Hande Ercel finalmente se separaron oficialmente. Mientras esta división sacude el mundo de las revistas turcas, las declaraciones de Keren Bursin son seguidas de cerca. Asterisco asterisco donde comienza el amor, Keren Bursin y Hande Ercel comenzaron a salir en 2019. Su primer encuentro tuvo lugar en el set de la famosa serie de televisión, Senkal Kapn. La relación detrás de escena del dúo rápidamente se convirtió en una relación romántica y se convirtieron en una de las parejas más queridas de Turquía. Asterisco asterisco motivo de la separación asterisco asterisco. La separación de la pareja se viene comentando en los medios desde hace tiempo. Aunque se afirmó que la carga de trabajo puso a prueba su relación al principio, la pareja finalmente decidió terminar su relación. Sin embargo, se produjo un interesante punto de inflexión. Asterisco asterisco declaraciones sorprendentes de Keren Bursin. En su declaración tras la noticia de la separación, Keren Bursin confirmó que la relación había terminado, pero dijo que no quería esta separación y que su amor por Hande Ercel aún no había terminado. Hemos acumulado muchos recuerdos hermosos en nuestra relación con Hande y todavía la amo mucho. La decisión de irme no fue fácil para mí. Hubo algunas dificultades en nuestra relación, pero aún así estaría feliz con él. No lo hice. Al decir quiero la separación, Bursin experimentó momentos emotivos. Asterisco asterisco respuesta de Hande Ercel, estas declaraciones de Keren Bursin no silenciaron a Hande Ercel. El famoso actor dijo en su cuenta de Instagram, estoy agradecido por los hermosos recuerdos que tuve con Keren. Pero la verdad es. Nuestra relación se acabó. Esta decisión de separarse fue difícil, pero creemos que fue lo mejor para ambas partes. Se mencionó anteriormente. Asterisco asterisco después de estas declaraciones se inició una gran discusión en las redes sociales. Mientras que algunos fans apreciaron las emotivas palabras de Keren Bursin, otros argumentaron que Hande Ercel adoptó un enfoque más lógico. La separación de Keren Bursin y Hande Ercel, una de las parejas más populares de Turquía, parece que lleva mucho tiempo hablando en el mundo de las revistas. Las emotivas declaraciones de ambos fueron recibidas con gran interés por sus fans, y los motivos de esta separación siguen siendo motivo de curiosidad. Estamos ansiosos por ver cómo se desempeñará la pareja en los próximos días y en qué dirección progresará su relación. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.